La experiencia es un grado y se va cogiendo. Aquí tenemos a una de las gimnastas experimentadas, Zora Agamirova. Tenía la cuarta mejor nota María con 31 puntos, es una niña muy seria. Como siempre, es que la vemos siempre así, yo la llevo viendo dos años y siempre la veo tan seria, tan circunspecta. Pero bueno, sale, hace su ejercicio, a lo mejor es menos expresiva, pero eso también va por caracteres. Tenía la quinta nota, la cuarta nota mejor dicho, con 31 clavado, redondo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una gimnasta que viene del ciclo anterior con un código diferente que potenciaba la suma de puntos, la realización de dificultades del aparato como el aro. Y ahora tenemos un nuevo reglamento, unas nuevas reglas del juego. La nota que ahora pesa es la de dificultad corporal. Con una novedad estrella, las combinadas, esas superdificultades en el código anterior, esta parte no pesaba tanto en la nota, eran gimnastas muy balabaristas, a veces demasiado rápidas, es que no veíamos el ejercicio. Y ahora mismo lo que están buscando es, primero, potenciar lo artístico, pero gimnastas como de Azerbaiyán siguen diciendo, oye, que esto es matemática pura y yo quiero dificultades. Y no es un ejercicio que veamos que tiene la parte artística, de artístico, pues especialmente cuidada. Vamos a ver, porque a mí me sorprendió la nota de dificultad corporal que le dieron a Zora en la cualificación. Fue un 10. Y no es una gimnasta que destaque especialmente por su calidad corporal. Vamos a ver qué nota la dan. Pues 30 a 150. Ha subido la que tenía. Ha subido, tenía 31 clavados.